Pero te digo adiós, para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Gracias, gracias. ¡Ey, güey, ya métete! Oye, platanito, ojo. No, si es ojo el cabrón, ya lo conozco, cabrón. Oye, señor, güey. ¡Cállate, chíspale, cabriandate, ya! ¡Ah, ya! Permítame, señor. ¡Ah, ya, ya, chenga a tu madre, ya! Señor, voy a decir un juego. Ya, te van a cerrar el panteón, cabrón. Tranquilos, ¿eh? Pues para qué engañan, cabrón. Platanito, yo sé manejar esta situación, permíteme, sí, déjame. Caballero, ¿por qué? ¿De qué manera le hago entender? Esto por humilde que le parece que es mi trabajo, señor. ¡Ey, tú, chíspale, cabrón! ¡Eso es un pinche palero! ¡Sácate, cabrón! Tranquilo, güey. Tranquilo, cabrón. ¿Para qué engañan, cabrón? ¿Aquí no se engañan? ¿Aquí no se engañan? ¿Aquí no se engañan? ¿Aquí no se engañan? Sabemos que el viejito está de hueva, pero usted tranquiliza, señor. ¿Aquí no se engañan, cabrón? ¿Aquí no se engañan? Mira, para que se te quite el complejo de flaco, chíngate un guajolote, cabrón. ¿Cómo crees que me voy a meter con animales? Sí, güey. Cuando estás con el guajolote te va a decir, gordo, 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 gordo. ¡Pinche pelón, cabrón! Parece casa de linfonaví, cabrón. ¿Pero por qué casa de linfonaví? Tus cuatro de frente por ocho de fondo. Te voy a un remedio para que te salga el pelo. Mira, esto es hereditario, con nada sale. Sí sale. Agarras papel del baño de ese rollo y te tallas, güey. Con el papel higiénico sale el pelo. ¡Vete el fundillo, cabrón! Hasta trenzas te haces, cabrón. ¿Ya acabó? ¿No sintió? ¿Ya acabó de interrumpirme, señor? Pues, ¿para qué engañan? Aquí no se engaña nadie. ¿Quién me engañan? Ay, dije, órale, güey, va a haber viejas encueradas y la... Y no, no, tú, güey, nomás hablando a los pendejos, ¿eh? Mire, mi querido Teporocho, eso que dice usted de Mujeres de las Dudas es en otro lado. ¿Quiere ver eso? Váese para allá y déjeme trabajar. Pues, sí, pero todavía lo roban a uno. No, no, tampoco diga tarugadas, aquí no se roba nadie, ¿a quién lo robó? Que está allá afuera. ¿Y por qué dice que lo robó? Órale, güey, échale diez bolas, yo te acomodé tu carro. Pero, mamá, y por diez miserables pesos está echando perder mi show, yo se los pago. Ay, pues, se los di. ¿Entonces qué alegras? Pues, sí, cabrón, pero ni carro traigo. Mira, ya, ya no voy a hablar más contigo. Ya, se acabó. Pollito, échate dos policías para que se lo jalen. ¡Sí, que se lo jalen! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, que me lo jalen! ¡Fuera! ¡Fuera, pelado! Pelado, tengo el pescuezo, güey. Sí, tranquilo, señor. Tranquilo, señor. ¿Eh? ¿Quiere algo conmigo? Dígamelo. Termino de trabajar, lo damos usted y yo solos afuera y solito los arreglamos. ¡Cabrón! Así le dijeron a mi hermana, ya soy tío, carrón. ¿Entonces qué quieres, ya? Yo te conozco, cabrón. ¿Andas borracho? ¿Dónde me has visto? En la tele, cabrón, ahí. ¿Eh? Gracias por fijarte. Trabajo ruidosamente para la televisión mexicana. ¡Ricky Martin! Mira, vete tranquilo, no soy Ricky Martin. Pero Joto sí eres. Yo te contesto como debiera por respeto a las damas, pero no te preocupes, no soy homosexual. Ay, sí, homosexual, cabrón, tampoco te adornes, cabrón. Homosexual, Juan Gabriel, Rafael, usted es un pinche putito, mamá, cabrón. Ya me hartaste, ¿qué quieres y lárgate? ¿Qué quieres? Pues sírveme un vino. Sírveme un vino, pues qué, viste cara de barman. Ay, sí, barman, cabrón, niña, Robin, llegas, cabrón. No te pido, yo traigo, cabrón. Es que bueno. Ay, papá. ¿Qué pasó? ¿Está muy fuerte? ¿Cuál fuerte? Que aún me equivoqué. Son mis análisis, pendejo. Pero, ¿por qué le hace tan hechos de lo mismo, cabrón? Vengo armado, cabrón, traigo todo, cabrón. Ay, papá. Traigo todo, cabrón. Voy a ir hasta con refresco, cabrón. Ay, cabrón, tal tiempo, cabrón. Traducción, ¿le pueden conseguir unos hielos, por favor? Ay, sí, hielos. Aquí está tu pendejo, yo traigo, cabrón. Traigo todo, cabrón. Voy a ir hasta con botana, cabrón. Ay, papá. Ay, papá, traigo todo. Platano, ¿te gusta el chile? Sí. Ah, ¿qué traigo, cabrón? Ah, traigo todo, cabrón. Ay, papá. Espérate. Ángel. Sí. ¡Qué bonito! Oye, veía esa jalada de la tripa, ¿para qué? Oh, cabrón, es que el doctor me dijo que me retirara del alcohol. Mejor retírate de aquí, andale, ya. Que te vaya bien, adiós. Sí, ya, sálgase. Oye, güey, da la chanza, cabrón. ¿Da chanza? ¿Quién se da chanza? Yo sé de esta madre. ¿Qué te hace pensar que sabes de esto? Ay, sí, cuando era niño me gustaban los títeres. ¿Pero cómo te pones a comparar los títeres con esto? Ay, pues es lo mismo, nomás, porque los monos son más grandes. ¿Sabes tú lo que decía Gett? ¿Qué vas a ver tú de Gett? ¿Gett? ¿No sabes lo que es Gett? Pues un avión bien chingón. Ese es Gett, pendejo. ¡Sí! ¡No! ¡Eso! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Mira, Gett, el filósofo, el poeta alemán dijo así. ¿Cómo quisiera que el escenario fuera tan estrecho como la cuerda de un alambista? Para que ni un estúpido osara pisarlo. Cabrón, eso lo dijo Vicente Fernández. Vicente Fernández ni siquiera sabe escribir. ¿Cómo no? Si hasta escribió en la penca de un maguey su nombre. Está bien, está bien. ¿Qué dijo Vicente Fernández? ¿Cómo quisiera que mi vieja fuera tan estrecha como la...? ¡Párale, párale! ¡Párale hasta ahí ya! Ya está bien. Señoras y señores, como dice el refrán, no falte el pelo a la sopa. Esta noche me tocó a mí. Señor está completamente borracho y pretende participar del show. Ustedes son los que manda. ¿Que participe? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Pinche borracho! ¡Pinche, grita! ¡Pinche borracho! ¡Yo pagué, cabrón! ¡Yo pagué! Bueno, le vamos a dar chanza, señor. ¡Éntrenle, pues! ¡Éntrenle! ¡Éntrenle, nomás para que sienta el nervio! ¡Ay!